Antes de iniciar quisiera recomendarte a que nos sigas en nuestro Twitter del canal Somos, y no lo digo a la ligera, de los medios que más rápido suben todas las noticias respecto al cine, series, cómics y videojuegos Así que si a ti, como a mí, te gusta tener las noticias al instante, no puedes seguir mejor canal de Noticias Geek Por lo que te invitamos a seguirnos en Twitter en nuestro perfil que puedes ver en pantalla Sin más que agregar, hola, yo soy Rorschach y esto es The Watchtower Algo negra se las ha visto el Snyder Cut desde su movimiento por allá de 2017 Y desde que se ha hecho oficial su lanzamiento, ha habido varias cosas algo extrañas rodeando al mismo film Principalmente filtraciones de trailers, backstage y toda la cosa El día de hoy sucedió algo único en su tipo, y es que en la última hora en Estados Unidos, a través de la plataforma de HBO Max Si los usuarios querían reproducir la nueva película de Tommy Jerry, esta no iniciaba Si no en su lugar corría la película de Justice League Snyder Cut No la de 2017, sino que era la de Snyder completamente terminada Este error duró alrededor de una hora y los usuarios ya han estado subiendo clips y escenas controversiales a través de las redes Por lo que si quieres llegar 100% limpio a su estreno, te recomendamos ya no entrar a tus redes sociales por las siguientes dos semanas en lo que llega su estreno Esto no cuenta como filtración como tal, sino que genuinamente fue un error por parte de los que administran HBO Max de Warner Bros A uno de los dos films más esperados y de sus estrenos más fuertes para este mes de marzo junto con Godzilla vs Kong Esperando que esto no mine o afecte las recaudaciones de una de las películas que más controversia ha causado en años recientes en el cine Y que a día de hoy no deja de dar de qué hablar por los sucesos que rodean a dicho film Justice League Snyder Cut sale oficialmente el 18 de marzo con diversas formas de verla de manera legal en Latinoamérica Pero ya no haremos más en ello con toda la información necesaria en su propio video Esperemos te haya agradado este breve video informativo Déjanos en los comentarios qué opinas al respecto Yo soy Rorschach y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower ¡Suscríbete al canal!